El capítulo 3 El capítulo 4 El capítulo 4 El capítulo 4 Un volumen Soricatas Un volumen Azul Por aquí Ok, estos animales siempre vivan en grupos tienen diferentes sonidos para comunicar con el grupo y siempre comen Siempre comen insectos y carne, pero también pueden comer frutas, vegetales o otras cosas que pueden tomar en su hábitat. Están de África y también nacen mucho madrigueras y escarón bastante, y ellos siempre viven bajo tierra. Están viviendo bajo tierra, pero a veces están como aquí, porque necesitan estar así, para avisar al peligro o a otros animales que pueden... para que puedan avisar a su grupo para proteger. ¿Y cómo se llaman? Suricatas. Oye, y este que está en patitas de pie. Eso es para avisar al grupo. Ellos siempre que están con las patas arriba, que están en esa posición, es por si hay algún peligro. Ellos tienen más visibilidad, entonces pueden avisar al grupo del peligro. Oye, ¿y los pavos reales estos cuándo son? ¿Cuándo levantan las alas y las escuelas? Esto, ahora, o sea, ellos están todos sueltos, los vais a ver por todo recorrido. Y ahora empiezan el celo, ahora por abril, mayo, por ahí, es cuando empieza el celo. Ya de hecho vais a ver muchos pollitos por aquí, y ya después, en julio, ya es cuando junio, finales de junio, julio, ya es cuando ellos tiran todas las plumas. Uy, ¿eso es un lobo? Y esto es un zorro ibérico. Ah, zorro ibérico. Este es un cachurrito que se ha criado con nosotros. Mira, entonces, todavía este pequeñito pues lo tenemos ahí, además, porque esta parte de este tenemos guardería, o ya tenemos una de pesas, y la planta, esto es impresionante. Gracias. Ismmm? Ola, azul. Ola, azul. Ola, azul. Este es uno de los perros más inteligentes, y puede comer todo lo que ven, como insectos, carne, ruido, todo lo que pueden tomar, pueden comer. Y esta es una de las especies que vemos en nuestra zona junto con la grajilla que veremos después, que es una de las más pequeñas que tenemos. Y esta, que es también de los córbidos, todas estas tres aulas que vamos a ver son de la misma familia, de la familia de los córbidos. Ok, este especies que solo podemos ver en el hábitat, y este es de Taiwán, y solo podemos verlo ahí, porque no está en otras partes del mundo, es solo ahí. Y ellos también pueden comer todo. Pueden comer carne, insectos, todo, todo. Pero esta especie es endémica de Taiwán, solo la encontramos allí. Un momentito, un momentito. Repito, repito. Esta especie solo la encontramos en Taiwán, no la hay en otra parte del mundo. Es endémica allí, solo la vemos allí. Por eso no la tenemos en España, ni en ninguna otra parte del mundo. Igual que todos los córbidos, es omnívora, puede comer de todo. Y esta es una especie que por los colores es bastante más llamativa que otros córbidos, como los cuervos, otras especies que vamos a ver. Pero eso solo lo hay en Taiwán. ¿Omnívora? Es omnívora también, puede comer de todo. Y aquí ya tenemos la grajilla, que esta sí es una especie de nuestra zona, aunque está distribuida por más partes. Y también es una especie omnívora, que esta es de menor tamaño que otros cuervos, que otras especies de la familia. Y ahora vamos a ver los parros. Aquí tenemos los guacamayos. Ellos vivan en Amazonas, en... Ay, mira allí, allí, mira. Aquí, aquí. Aquí, mira. Ellos vivan en Amazonas. Aquí también. Ellos vivan frutas y vegetales. Así que no pueden comer insectos, o... Ellos solo vivan frutas, o... O verduras, o... ¿Y esto cómo se llama? Guacamayo Azul. Guacamayo Azul. ¿Pero estas huelan tan bien y todas? Sí, sí. Lo que pasa es que ahora están en el nido y eso, que ahora ya llegó la época de cría, y ellos se mueven mucho, pero así vuelan todo. Y estos animales también pueden vivir tanto tiempo, pueden vivir 80 o 100 años. Estos también viven en zonas de selva, igual que los guacamayos también son animales herbívoros, que solo toman frutas, verduras y semillas. Este que vemos aquí es el bonito barranquero. Los que vemos por aquí son Amazonas de frente amarillas. Y la que vemos ahí es una cotora argentina, que la cotora argentina sí la habréis visto por aquí por Sevilla, ya que es una especie invasora, y pues la podemos ver mucho por nuestra zona. Mira, nos saluda. Hola, hola. 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 Oye, es peligroso, ¿no? Porque muerde eso, ¿no? Sí, déjame. Bye. Bye, bye. Sí. Ya, es posible. Mira, espérate. Una escurra. Uy, que bonita, ¿no? Mira, saja que grande. Kien, kien? Ah, es logro. Ah, el pavo real. Dice, mamá, Sayabi. Bebé, havebé. Guapa. Gracias. ¿Quieren ver? Uy, estos grises. No los había visto. Ok, so now you have to be careful with these parros because they can bite. These can bite, so we have to be careful. Se ven menos, estos son de África, estos ya no son de zonas de selva y eso. Y sí, es verdad que se han criado mucho con mascotas y los tiene la gente y eso, pero... Vamos, de hecho, de las que se suelen criar, ahí tenemos mascotas de los más comunes. ¿Sí? Sí, porque también son loros que cría de chicos y eso después se hace mucho a ti. Y también es el loro que tiene más capacidad para hablar, entonces también la gente pues eso le llama también mucho. Claro, porque es la que más... ¿Viste lo que hacen? ¿Repetir las palabras que tú le dices? Ellos están acostumbrados desde chicos, les dicen algunas palabras y ellos se quedan con alguna frase y eso. Este es el loro que más capacidad tiene para imitar sonido de las palabras. Hola, a ver, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Pero también son herbívoros, ponen fruta, verdura y semilla. Mi nombre es Alvin Guapo. ¿A no ha pillado yo en Guapo? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Esta familia es de Australia, como esta, y el otro que se ve cuando entras en el parque, es de la misma familia. Y ellos también disfruten y ven. La mayoría que tenemos aquí son especies que se han criado en cautividad y eso, que tenía la gente que la han traído. Otros son porque han tenido algún problema de que se han dañado una ala, una pata, lo que sea, o que han tenido algún problema y entonces pues los tenemos aquí la mayoría. Pero vamos, la mayoría de los rios son criados en cautividad, de gente que los trae y que los otros. Ok, so this one is from Spain. This one is the smallest of the family. Es también de la familia de los corvidos. And this one also eat everything that they can take. They eat fruits, they eat seeds, they eat insects, meat, everything. Y esta ya si es la especie más pequeña que podemos ver por nuestra zona, es una especie que tenemos bastante. y esta es muy grande y muy grande. Y esta es muy grande. I met Tichy mata, también una especie más pequeña de poesía. Dúcula gris Estas son las dúculas, estas son palomas y esta especie es la paloma de la fruta ya que su alimentación es exclusivamente de fruta ¿Ah, sí? They only eat fruits Ah, also that one, ¿no? Their family The white one also Yes, they are different species but it's the same family Ah, ok The common name is Fruit Tijian because they only eat fruit So we call it like this No, no ¿Qué no se hace? Ay, está bien Pues esta igual, solo que tiene una crecha que, bueno, son plumas realmente pero parece una crecha que le llega desde el pico hasta los ojos por eso se llama así y es una especie acética pero también se ha introducido en Argentina Nasaan siya? Estornino, arrestado, chiquitín. No lo puso. Que verdad. No lo puso. Entonces, tratamos de cocinar y luego, tratamos de poner en el árbol para protegerlos. ¿Está en el árbol? Sí. ...de África. Todos los calados son de África. ¿Y la punta porque la tiene tan larga entonces? Todos los aves tienen diferentes picos. Las aves vemos el pico por la alimentación. El calado es un ave que come prácticamente todo, pero sobre todo se alimenta de frutas, de bayas, y como el tipo por ley es más fácil, es que la de la comida. ... 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